Cachimbazo, pero vamos a darle con el tema. Quiero presentarles la letra, un saludo especial para José Caballero allá en Monterrey, Nuevo León, un hondureño que la escribió, su servidor, voces y coros en el Bajo Edgar Vaz de California, José García de Nicaragua, Eduard, el querudín, en los coros, Rebo Flow, mi amigo en la tambora, ¿cómo es su nombre? Rodríguez, ¿cómo se llama? Lenchito, Rony Palma, en los saxofones Hansi y ¿cómo es que se llama usted? A ver, no me acuerdo, Francisco. Compara la transmisión, guachi guachi en vivo. Sí, habrá, pero a veces Cepeda, pero a veces no. Abrán Cepeda de Nicaragua, J.C. García y comenzamos, yo quiero que comencemos ahí. Base, base, base. Edgar Vaz. Quiero ver las palmas arriba de todo el mundo. Así celebra el pueblo hondureño. Y la mujer que no levanta los brazos es que no usa desodorante. Y la mujer que no levanta los brazos es que está preñada. Vamos a empezar haciendo el toro con el público de toda Honduras, porque aquí hay gente de todo Honduras. Suena bonito. Juanchi, Juanchi, Juanchi. ¿Para dónde se lleva Juanchi? ¿A dónde se lleva Juanchi? Ay, Juanchi, Juanchi, Juanchi. Me parece que solo las mujeres están cantando. ¿Qué es lo que pasa? ¿Será que pasa lo mismo ahí en San Pedro? Que allá mandan las mujeres. Una boya a los hombres. Una boya a las mujeres. Una boya solo a las que son señoritas. Esta es palabra. Esto es increíble. Miguelito, ¿cuántas señoritas aquí? Nos vamos con este maldito. ¡Vamos con este maldito! El Gringo lo están esperando, con un mar un vacino. Honduras lo están celebrando con un carnaval. Honduras lo están celebrando con un gran rumón. Porque Wanchi, 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 Wanchi va a poner hoy. ¿A dónde se va Wanchi? Wanchi va a poner hoy. ¿A dónde quieren Wanchi? Wanchi va a poner hoy. ¿A dónde se va Wanchi? Wanchi va a poner hoy. ¿A dónde se va Wanchi? Wanchi, Wanchi. A bailar, a bailar. Que escuches este pan rico. Pa que no vayan Wanchi. ¡Sabroso! Una ruina por aquí, una ruina por aquí. Lo que está celebrando. ¡Suscríbete! Convertiste a todo mi país en un marco estado Convertiste a todo mi país en un marco estado Honduras que estás celebrando, que estás encerrado Honduras lo estás celebrando, por fin de más bueno a Juanchi, Juanchi, Juanchi Juanchi, Juanchi, Juanchi Juanchi, Juanchi ¿Para dónde se va Juanchi? Juanchi, Juanchi Juanchi, Juanchi, Juanchi Juanchi, Juanchi Gracias, 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 gracias Gracias, gracias Gracias, Honduras ¡Ena Boyaro, que está feliz! ¡Con el triunfo de Xiomara Casco! Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, este lenguaje artístico, gracias Maestro, lo mejor es con la música, gracias a mi música, gracias a mi